Ángeles, ¿y qué ingredientes necesitamos para el atascaburras? Que me encanta el lumbre. Bueno, pues lo tenemos aquí todo preparado. Tenemos la patata, el ajo morado de las pedroñeras, los huevos, el bacalao salado, las nueces, el aceite de oliva virgen extra... Ángeles, ¿y se te ha olvidado una cosita? El pimentón. Tienes razón. Es el toque que nosotros le damos. Tenemos este y otro que vamos a ver al final. Bueno, qué misteriosa, muy bien. Vamos a empezar pelando la patata. La ponemos a hervir con unos ajos y con el bacalao. El bacalao debe estar ya desalado 12 horas. Ya tenemos cocidos los huevos, el bacalao, las patatas y el ajo. ¿Cómo continuamos? Sacando la patata y machacando en el mortero. Yo me encargo de machacarte, ¿te parece? Vale, no se puede hacer con la batidora, porque entonces sí que sería un puré, no sería una tascaburras. Claro, la tascaburras es manual. Tú llevas unos cuantos años ya haciendo atascaburras. Se abrió en el 82 y vosotros miristeis entonces el rodaje de Amanece que no es poco, que se grabó aquí en este pueblo. Sí, estuvieron dos meses y medio, estuvimos con todos los actores, les preparábamos la comida. ¿Algún atascaburras comieron seguro? Vamos a seguir desmigajando el bacalao. Vamos a ir quitando la piel poquito a poco. ¿Lo machaco también? Lo seguimos machacando, muy poquito, mientras yo te voy a cortar un poquito de huevo para añadírselo también. El atascaburras se llama así porque se solía hacer los días de mucho frío y cuando llovía. Volvían con el burro porque no podían arar ni podían ir al huerto porque se les atascaba y hacían la comida lo que había. Un buen chorro de aceite de oliva. Nos queda emplatar y degustar. Mira, vamos a empezar poniéndole el huevo. Aquí está el pimentón y las nueces. ¿Dónde está el otro ingrediente? ¿Nos falta? Bueno, vamos poniéndolas y después verás. ¡Ángeles! ¡Ya las veo! Ya las veis, ya las veis. Ese es nuestro truquito. Un poquito de pipas y el pimentón. ¡Qué sabroso! Y qué bien le quedan las pipas. Claro, y las nueces. Esto, Ángeles, sí que es un plato de película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!